¡Gracias! 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 Adelante, mirando el futuro Con el marco debemos marchar Construyendo senderos seguros De justicia, valor y dignidad Una insignia de sabiduría Fundadores lograron crear El norte de la tecnología Filar del barrietea Estonemos un himno triunfante Un gran canto de paz y hermandad Que esté lleno de amor y alegría Que haga grande nuestra sociedad Que esté lleno de amor y alegría Que haga grande nuestra sociedad Por Colombia mi empeño Cantemos siempre, cantemos Carlos Pérez Mejía No existe otra igual Comunidad, peñanita Ahí tienes una fuente De valores y principios De paz y libertad Quiero cantar con amor y alegría Al fondo de empleados este día Y un paso atrás, siempre adelante Nuestra empresa, Alcatec, siempre triunfante Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo Siempre estás en nuestro corazón Construimos nuestro futuro Que en el fondo de empleados este día Que trabaja con Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!